Soy Francisco Barrigós, tengo 21 años y voy a representar a España en los Juegos Olímpicos. La rutina normal de entrenamiento es por la mañana hacer el físico y por la tarde ya el judo. La beca Puyo nos ha ayudado a seguir mejorando, a seguir progresando día a día, porque gracias a ella hemos podido salir a otros países a entrenar, a competir. Gracias a esta beca hemos podido también conseguir la clasificación. Solo ir es un sueño, estar en los Juegos Olímpicos desde pequeño es un sueño que tengo. Ahora solo falta ponerle el broche final, sería conseguir una medalla. Siempre vamos con el objetivo más alto, intentar sacar una medalla de oro. Llevamos 20 años sin conseguir una medalla olímpica en los Juegos, entonces yo creo que ya este año va a ser el nuestro. Estaría pensando sobre todo en todas las horas de entrenamiento y me acordaría de toda la gente que me ha ayudado, me ha apoyado en este camino. ¡Gracias!